Música Mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer Mamá, mamá, un gran soldado yo me vi Iba en formación, con la mochila y mosquetón Y sobre el cielo tan azul de la mañana estaba el sol Con un amigo atrás de mí Mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer Mamá, mamá, yo solo a ti te contaré Íbamos los dos en un gran barco de bamborro En el que yo era capitán hacia el país de la ilusión Mamá, mamá, y qué orgullosa estabas tú Mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer Hola, qué tal, para Emblemas de México El poder de la imagen en la nueva era de la información El día de hoy, 27 de junio de 2021 Hacemos un homenaje a mi madre, Estela Benítez Carrión Que cumplió 82 años, gracias a Dios Y que en este día, toda la familia que asistieron Le cantaron las mañanitas Estas son las mañanitas que han dado al rey David Hoy por ser el abierto santo te las cantamos aquí Despierta, 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 mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y el lágrima del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del diablo Dios Levantaste de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acosadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar con la música del cielo Con camines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser el día de tu Sanjo Te venimos a cantar También todos los familiares le dirigieron algunas palabras Vamos a verlo Buenas tardes a todos En esta tarde del 27 de junio del año 2021 Nos encontramos aquí reunidos Para celebrar el cumplimiento de un año más de vida De mi cuñada Estela Benítez Carreón Con quien hemos convivido muchos años Siempre aunque sea retirados Pero de vez en cuando cuando convivimos Nos sentimos muy a gusto Me siento muy satisfecho y orgulloso De toda la familia Cruz He visto cada vez son mejores Están mejor preparados Jóvenes responsables Trabajadores Honestos Sin vicios Y eso es lo mejor Entonces yo me siento satisfecho De formar parte de una familia así Desearle a mi cuñada Que se recupere Que sea feliz siempre Y que aceptemos siempre la voluntad de Dios Estamos en sus manos Y lo que él disponga Siempre será bueno para todos Felicidades cuñada Habla Felipa Cruz Avedra Cuñada de Estela Benítez Querida cuñada Que nos quisimos mucho En un tiempo Pero nos dejamos de ver también muchos años Hasta ahora Pero estoy muy contenta aquí con ella Y con toda su familia Sus hijos Muchas gracias Felicidades a mi cuñada Buenas tardes Siendo el 27 de junio del 2021 Estamos aquí Festejando a mi tía A mi tía Estela Con un gusto enorme Porque pues También es de De las primeras fiestas Que estamos aquí Bueno reunidos Más bien la familia Da gusto ver así Toda la familia reunida Muchas felicidades para mi tía Un gusto ver a todos Todos los parientes aquí Una familia pequeña Como se puede ver Muchas felicidades Gracias ¿Qué tal? Aquí estamos en la tarde Del 27 de junio del 2021 Ya pasamos las cosas más difíciles Parece por el momento del COVID Por fin nos reunimos Benítez Esposa de mi tío Chón Del gran tío Chón Porque no había otra manera de decirlo Alias José Cruz ¿Por qué era Chón? Ya estaría riéndose Pero bueno En fin Es un gusto ver a mis primos Porque de veras que no nos frecuentamos casi nada Es bueno vernos Verlos Estar a gusto Lo mejor Mis mejores deseos Para que todo vaya con bien Y salgamos adelante Gracias Hola buenas tardes Soy Alfredo Cruz Espinosa Hijo de Cheo Mamá Mi mamá Mi mamá Tere Están aquí con nosotros Pero estoy muy contento Estoy muy feliz De estar aquí con la familia Estamos festejando aquí a mi tía Tengo muy bonitos recuerdos De la infancia La verdad Creo que los mejores momentos de mi vida En la infancia Aquí con ustedes Con mis primos Mi tío Toño Estoy muy feliz Muy agradecido Que nos hayan invitado Y esperamos que Que todo esté muy bien Que mi tía esté muy bien Y que podamos salir adelante Ahorita en lo de Con lo del Todos Gracias La señora Estela Tía por parte de De mi esposo Que es su sobrino Y bueno Muchas gracias Por invitarnos Y bueno Muchas gracias Y muchas felicidades Y pues mucho gusto Conocerlos Gracias Ok Buenas tardes Yo vine Forzado Yo no traía hambre La verdad Y llego acá Y me invitan Por sol Bueno Buenas tardes Para mi cuñada Estela Benítez Cruz Ay ¿Cómo te diré? Yo los conozco A ustedes Desde que nacieron Uno por uno Los iba contando ¿Quieren que diga ¿Cuántos fueron? A lo mejor Lo dejamos así ¿Verdad? Ok Bueno Yo Después de 85 años Vuelvo a esta casa En donde siempre La pasé muy contento Con todos mis sobrinos Con mi hermano Y con mi cuñada Estela Lamento mucho Que mi cuñada Se haya enfermado Se encuentre En estas condiciones Pero como siempre La hemos querido Y sobre todo Ustedes Que la aman tanto Me da mucho gusto Que hayan crecido Y sean muy buenas personas Yo los admiro A ustedes A todos Porque se dedicaron A estudiar Y a trabajar Son honestos Y es lo que Me causa la admiración Y como me dijeron Que nada más Era cosa de 10 segundos Pues les doy las gracias Y le pido a Dios Que mi cuñada Se componga Que Dios bendiga De toda la familia Gracias Es una dicha De parte de Dios Que nos da Estar en este día 27 de junio Del 2021 Para celebrar A mi mamá Que Dios le concede Un año más de vida Ver a mis tíos Que no cualquiera Llega a esa edad Y sin embargo Vemos como Dios También los ha bendecido Y todos esperamos Llegar a esa edad Pero pues Eso solo depende De Dios Pero lo que si Nos da mucho gusto Que a pesar De la pandemia Que hubo o hay Pues estamos En este momento Juntos todos Y deseamos Que Dios bendiga a todos Y en especial A mi mamá Que Dios la fortalezca Es difícil verla así Una mujer valiente Fuerte Y verla así Pues si Si nos duele el corazón Pero Dios tiene que obrar Por lo tanto Le damos gracias a Dios Y deseamos Que Dios Los bendiga a todos Pues yo Pues como ustedes Saben Porque a veces Bueno pues no Todos luego Y pues Saben Y yo a veces Por ejemplo Pienso que Pero Pues ustedes Saben Y yo pues O no O no Todos Y a veces Así Decimos Pero Luego Ahí está Y luego Ni hacemos Y no Decimos Pero Estamos Pues aquí Reunidos Y Pues Quisiéramos Pero Pues Gracias a Dios Mi mamá Este Bueno Ahora sí va en serio Este Estamos muy agradecidos Con nuestro Dios Porque Ha hecho Maravillas Con mi mamá Una enfermedad Que De esa naturaleza Como hemos sabido Muchos no la han superado Dios le concedió A mi mamá Salir adelante Y nosotros Reconocemos Que Pues es por la obra De Dios La misericordia De Dios Y Le estamos agradecidos Porque Aún la guardó No sabemos Cuánto tiempo ¿Verdad? Dios le concede Unos Días Quizá Unos meses No lo sabemos Pero le agradecemos A Dios Su buena voluntad Que tuvo Y que aún está Con nosotros Porque De alguna manera Ya no la contábamos Llegó un momento En que pensábamos Que hasta ahí Iba a llegar Pero Dios Le ha concedido Estar con nosotros En este día Que cumple 82 años Y Es lo que le quiero Agradecer a Dios Y agradecerles A ustedes Que hayan Asistido A reunirse Con nosotros Nuestra familia Familia de mi papá Familia nuestra Les agradezco Su asistencia Y sus buenos Propósitos Para mi mamá Dios les pague Dios les bendiga Bueno Primeramente A todos Les agradecemos Su presencia En este día Que estamos festejando A mi mamá En su cumpleaños Sabemos que No todos los años Son iguales Y hay años Más difíciles Que otros Pero afortunadamente Gracias a Dios Nos ha permitido Ahorita a todos nosotros Estar aquí Acompañando a mi mamá En ese momento Tan difícil Saliendo de una enfermedad Tan dura Quizás Lo más difícil Para uno Cuando la ve enferma Y recaída Pues es Que luego Ella se sentía sola Pero Gracias a Dios Le ha permitido Ver que no está sola Quizás Muchas veces Estamos lejos Pero pensando En ella Pensando en nosotros Como familia Me Me tocó también Parte de la familia De mi tío Cheo Pues otra enfermedad Igual Acabar Con una de mi Con un familiar De nosotros Que fue mi tía Otros primos Que tampoco He visto Y que sé Que se enfermaron Igual Pero gracias a Dios Si han podido Sobreponerse Pues más que nada Darle gracias a Dios Y a todos ustedes De este día Estar con nosotros Acompañando a mamá En este Su cumpleaños Y pues feliz Conviviendo con ustedes Dios les pague En este tiempo De COVID Saludo a mi madre Que ha salido Airosa En esta etapa Que Dios la bendiga Totalmente Si es su voluntad Que Dios bendiga Toda nuestra familia Y Dios los bendiga A todos Muere el sol En los montes Con la luz Que agoniza Pues la vida En su pista Nos conduce A morir Pero no importa Saber Que voy a tener El mismo final Porque me queda El consuelo Que Dios Nunca morirá Toda vez Voy a dejar Las cosas Que amaré La tierra Ideal Que me vio Nacer Pero sé Que después Haré de gozar La dicha Y la paz Que en Dios Aliaré Sé Que la vida Empieza En donde Se piensa Que la realidad Termina Sé Sé Que Dios Nunca muere Y que se Conmueve De que Busca Su Veá Y Sé Que una Nueva Luz Habrá De Alcanzar Nuestra Soledad Y que Todo Aquel Que Llega A Morir Empieza A Vivir Una Eternidad Muere El Sol En los Montes Con la Luz Que Agoniza Pues La Vida En su Prisa Nos Conduce A Morir Informo Para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez Nos vemos En el Siguiente Reportaje Muchas Gracias Gracias